Y esto es una noticia que me he encontrado en Kotaku y he flipado, flipado Craigslist, que sabéis que es como el Wallapop de Estados Unidos, por deciros una cosa Se ha puesto a la venta en esa plataforma una tienda de videojuegos por el valor de un millón de euros Este es el anuncio de Craigslist, o sea, un Mario Marrano Un Mario Marrano, dos puestos, bueno, no sé ni cómo calificar esto, dos mesas y dentro está la tienda Esto es la tienda de videojuegos de las 3.000 viviendas, para sorpresa de absolutamente nadie Y lo vende por un millón de pavos Y lo peor de todo es que hay vídeo, o sea, hay un vídeo de cómo es la tienda O sea, vamos a ver de verdad cómo es esta tienda Es que solo he visto este clip, ¿vale? Solo he visto este clip Y es lo típico de, menudo montón de mierda O sea, literalmente, menudo montón de mierda Todo lleno de mandos, tanto oficiales como genéricos Hasta el culo Y aquí, pues bueno, pues yo que sé Que a lo mejor no tiene por qué haber sacado los juegos más caros Nada por el estilo, porque a lo mejor no tiene sentido para la televisión Sino juegos como representativos de la época O el Donkey Kong, el Smash, el Mario Kart, Super Mario Bros. 3 Aquí 3DS, una 3DS y dos switches Y un mando de la Play 4 Porque claro, si tiene el fondo forrado de mando, saca un mando Que ni siquiera es oficial, pero saca el mando Y bueno, pues aquí se le entrevista al señor Y más o menos podemos ver algunos paneos Pues de los juegos Pero vamos, que si esto es lo mejor que hay en la tienda Con literalmente Pikachu, Guerra del Golfo Edition Yo sinceramente, millón de mierdas te iba a dar Millón de mierdas te iba a dar O sea, si no es capaz ni de comprar una funda pet Del tamaño correcto Me voy a fiar yo de este señor Pues muy bien, ok Estos juegos que sinceramente son una putísima mierda No por la calidad del juego, ya lo sabéis Sino por, bueno Si esos son los estados que tiene este señor aquí dentro Sinceramente Y luego ya, claro, la profundidad O sea, la profundidad, mucho volumen Mucho volumen, hay mucho volumen Pero ya sabéis que Eso no significa Absolutamente nada O sea, yo puedo tener 80.000 juegos Y sí, puede costar 80.000 pavos Porque es un euro el juego Pero sabéis perfectamente De lo que estamos hablando aquí Esto puede ser literalmente Una putísima mierda O sea, una putísima mierda Mucho volumen Mucho jaja, ¿no? Mucho jijín Mucho jaja Pues bueno, vale Pero vamos, que aquí lo veis Un pelín de Switch Cartuchada suelta Pues jueguitos de 360 Mucho Play 3 Mucha generación actual Que no, repito No hay nada de malo en ello Pero evidentemente Cuando estamos hablando De pedir un millón de pavos Yo sinceramente O sea, es que Yo que sé Es que yo que sé O sea, vaya O sea, literalmente Viene la tele Y no eres capaz de quitarle El polvo a la consola Es que, tío Es que Es que Huele a podredumbre desde aquí O sea, todos sabemos perfectamente A qué huele este vídeo O sea, todos sabemos perfectamente A qué huele este vídeo O sea, lo sabemos todos Vosotros en vuestra casa Lo estáis O sea, las fosas las sales Os lo están diciendo Y no estáis ni siquiera Aquí metido adentro Este señor Tenía más pelo Cuando entró Para que quede claro O sea Es increíble Esa tienda es la de Techvia Americana Mira, una cosa Que, por ejemplo Lo de Juan Santos Está muy desordenado No tiene tanta mierda ¿Vale? Y lo que tiene O sea, lo que tiene Lo tiene O sea, lo que se ve Así como amontonado Pelotonado Eso lo tiene la trastienda No es su tienda O sea, la tienda de Juan Santos Está La parte de la tienda La parte visible O la antigua parte visible De la tienda Era O sea, estaba limpia Ordenada Y demás O sea Tengo que decir Estaba ok Pero esto Esto es literal O sea, esto es como Yo que sé O sea No sé ni cómo calificarlo O sea, las 3.000 viviendas A mí solo se me ocurren Las 3.000 viviendas Qué cosa más horrible Y es que no hay más info De lo que vende O sea, porque no he intentado Buscar en Craigslist Este anuncio Pero es que se me queda Se me queda tostado Vamos ¡Oh! ¡Oh! Se puede ver ahora Se puede ver ahora Es que tú fíjate O sea, tú fíjate O sea, el Mario Con más mierda Que el rabunoso En la foto Movida Movida Que no se ve Una putísima mierda Así la nete 264 Con el mando Atomic Parpel Que está muy bien Y que vale un pastizal Juegos chusteros Chusca De Mega Drive O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? O sea, te quiero decir ¿Qué hay aquí? Es que ¿qué hay aquí? Juegos sueltos de DS PlayStation 3 Y me saca La fila De los De los Call of Duty Este señor no tiene una mierda O sea, literalmente No tiene una putísima mierda Te está vendiendo una mierda A pinchar un palo Pero tremendo Los carteles Esta cartelería Si está bien conservada Que sinceramente Viendo el estado Del resto de su tienda Lo dudo bastante Pero Es que este aparte Parece Sonic Que se está suicidando De vivir en esta infratienda O sea, este es Sonic Suicidándose En plan Yo no puedo vivir aquí Cogió la soguita Y se tiró O sea, es que Madre mía De mi vida Vamos, Play 1 parece Que sí que tiene volumen Pero es que Volvemos a lo mismo Aquí no hay ni un solo título Que pueda merecer La pena, tío O sea Es que no hay ni un solo título Que pueda merecer la pena Vídeos Dice Tienda 35 años Y a mí qué más me da Que lleves 35 50 20.000 juegos A un millón de pavos Vamos a hacer esto A ver A cuánto nos sale el juego 1, 2, 3 1, 2, 3 Entre 20 1, 2, 3 A 50 pavos El juego Qué barbaridad Chaval O sea Qué barbaridad Chaval Qué putísima Barbaridad Tío Esta es una fumada Pues a lo mejor Pues el señor Lo que quiere es Promocionar la tienda Y que se hable de él Y tal Como Como los que iban a comprar La carta del señor De los anillos Y ya está Esto es una basura ¿Alguien dice la descripción? Si eres un multimillonario Con Si eres un multimillonario Pero que tienes Dice Pero que si eres como un niño De 21 años Que no se va de casa Puedes comprar Por un millón de dólares Mi Mi colección Mi Mi tienda de videojuegos En Sacramento Esta tienda ha sido conocida En Sacramento Durante 35 años La tienda Está abierta Tal, tal, tal O sea cuando ya te ponen el horario Y tal Sin lembrar Dice Aparte El edificio no es tuyo Ay mi vieja Bueno si tienes el edificio A lo mejor está bueno Pero que El alquiler Son 1160 dólares Al mes Que no soy en Sacramento Si es mucho O es poco O lo que fuera Pero ya tienes Una carga Mensual De 1160 pavos Al mes Madre mía Incluye todos los juegos Sistemas de la tienda Y lo que hay En mi garaje Toneladas Bueno El bogollón De juegos raros Consolas Y periféricos Nosotros No 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 No